¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Esperando que estén muy bien todos en casa, cuidándonos al igual que nosotros. Estamos aquí desde Cocinando Fácil y Rico para Ti. El día de hoy vamos a preparar unas ricas lentejas con tocino. Estos son nuestros ingredientes. Tenemos jitomate, tenemos tocino, ajo, pimienta y sal al gusto, las lentejas, todavía están calientitas, cebolla y tenemos pimiento morrón, rojo y verde. Lo primero es poner a cocinar lo que viene siendo el tocino. Ya tenemos aquí nuestras cazolitas, vean, ya se está cocinando. Después pasamos de este lado en otras cazolitas, donde vamos a colocar la cebolla. Nuestro sartén ya se encuentra calientista, como pueden ver. Le vaciamos el pimiento morrón. Este es un pimiento marrón pequeño y tenía la mitad del otro. Y una vez los colocamos así. Los piste así muy pequeñitos porque las lentejas son pequeñas y así se quedan desentornadas en los tamaños. Seguimos aquí batiendo nuestro tocidito, ¿verdad? Hasta que suelte la grasita. Y seguimos. Un momentito más regresamos, hay que estarlo chocando constantemente. Estamos aquí. Un poquito más. Le vas a ponerle a ver nuestra sal. Nuestros lentejas no tienen sal. Es por eso que agregué una cucharada completa ahorita aquí. Agregamos nuestra pimienta y el ajo. Seguimos igual aquí batiendo para que los sabores se concentren y que se siga cocinando la cebollita. Ahora voy a colocar el jitomate. Como pudieron observar, hice un espacio en la cazuela para cubrirlo con nuestra cebolla al jitomate. Lo vamos a tapar para que el jitomate empiece a soltar el juguito y es de la manera como sabemos que ya está lista nuestra salsita aquí para nuestra lentejas. Vamos a bajarle el fuego y regresamos. Muy bien, regresando, checando nuestra salsita. Excelente, ya soltó el jitomate, el juguito. Necesitamos apachurrar un poquito más para que siga soltando. Recuerda al estar moviendo nuestro alimento, en este caso nuestra salsita, ¿verdad? Para nuestra lentejas. Pues es una forma en como se cocina muy bien, lo que es el jitomate y todo lo que hay en la cazuelita. Y agarra pues un excelente y muy buen sabor. Yo sigo batiendo aquí, apachurrando, para conseguir ese sabor que necesitamos para nuestras lentejas. Le puse muy poquito aceite aquí a la salsita. Es como una cucharadita nada más porque recordemos que el tocino trae también su propia grasita y pues de alguna manera se va a compensar. Y bien, pues regresando aquí al tocino, como podemos ver, ya se encuentra todo su cucharito. Listo para vaciar acá de este lado. Lo apagamos. Lo hacemos de este ladito para que se integren los sabores. Y en un segundito más vamos a colocar las lentejitas que ya tenemos cociditas. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Bien, espero que en casita ustedes también puedan preparar estas ricas lentejas para que prueben el sabor, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a vaciar nuestras lentejas con mucho cuidado. Entonces vamos a moñar para que se integren todos los sabores. Recordemos que este platillo es nutritivo. Es muy económico, la verdad. No se gastan mucho y más ahorita que tenemos que estar cuidando nuestro dinerito, ¿verdad? Y ver de qué maneras podemos seguir nosotros haciendo nuestra comidita con lo que tenemos en la cena, en el refri y demás. Miren, vean qué ricas se ven. Muy bien, vamos a tapar y esperar un poquito a que hiervan a fuego muy bajito. Y seguimos revisando nuestra cazuela para evitar cualquier accidente. Muy bien, regresando para checar cómo se encuentran nuestras lentejitas, quitamos la tapa de helado para evitar quemarnos con el vapor. ¡Mmm! ¡Qué ricas se ven! Como pueden ver, ya están nuestras lentejas. Pues bien, ya tenemos aquí nuestras ricas lentejas. Espero que tú las puedas preparar también en casa. Como te comento, son cosas que tenemos siempre en la cena, en el refri. Es muy importante y darle las gracias, sobre todo, a todas las personas que siguen viendo nuestros videos. Les agradecemos muchísimo. Estaremos subiendo, como les he comentado, pues videos casi a diario de recetas muy sencillas para cuidar nuestra economía y no dejar de cuidar nuestra salud. Recuerda que estamos aquí en Cocinando Fácil y Rico para Ti y nos vemos en una receta más.